¿Qué documentación debo presentar? 1. Documento de identidad, cédula de identidad, pasaporte o documento del país de origen. 2. Carnet de salud vigente. 3. Revalida estudios previos realizados en el exterior de DUTU o DGS o se reconoce internamente el bachillerato extranjero. Artículo 1 del Decreto 276-021. 4. Carta de motivación donde contás por qué te interesa formar parte de la carrera a la que querés preinscribirte. Luego de completar toda la documentación, se contactarán desde la institución para coordinar una entrevista.